Música Tomamos este indio como base para hacer nuestro retrato Aerografía de retrato, un indio nativo americano En blanco y negro, con todo el detalle posible Y lo que hicimos fue hacer la aerografía en una tapa de una motocicleta Y aquí ya está terminado Totalmente realista, ¿cierto? Totalmente realista, le hicimos toda la textura de los poros, todas las arrugas Es un trabajo realizado a mano alzada Y aquí podemos ver el comparativo Con la imagen de referencia Cualquier persona que quiera hacer aerografía profesional puede contactarme Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!